A través de una alianza entre INJUB de la región de Tarapacá y el Preuniversitario Interactivo de la Pontificia Universidad Católica, se hizo entrega de 29 becas a estudiantes de cuarto medio para tener la posibilidad de prepararse para rendir la PSU. Es un preuniversitario online para que los jóvenes puedan desde sus casas, desde sus colegios, hacer estos talleres y bueno, con todas las ganas de que ellos tengan una oportunidad de hacer un muy buen preuniversitario y de calidad. Como es la Universidad Católica de Chile y poder también obtener un muy buen puntaje y poder ingresar a alguna universidad, ojalá sea a la universidad que ellos mismos están promoviendo. Fue un arduo trabajo para el INJUB conseguir este preuniversitario gratuito para jóvenes que cumplieran con los requisitos requeridos, pero finalmente fue con la Universidad Católica con quienes concretaron esta ayuda. Era un llamado para toda la comunidad, lo ideal es que postulen también gente vulnerable que no puede acceder a esto, pero es abierto a toda la comunidad. Además, estamos súper orgullosos porque tenemos jóvenes de Pica, Aguara, Pozo Almonte, Alto Hospicio e Iquique. No quedaron concentrados los 29 jóvenes solo en la ciudad de Iquique, que suele suceder, sino que estamos muy contentos porque durante toda la región los jóvenes postularon y pudieron quedar en este preuniversitario. Esta beca tiene el objetivo de fomentar el desarrollo de habilidades y acceso a conocimiento de los jóvenes de los quintiles 1, 2 y 3. El promedio de notas a nivel país de los postulantes fue de 6,1. Bueno, yo estoy muy contento porque primero a veces muchos de nosotros no cuentan con mucho dinero para optar a un preuniversitario y que el INJUPS esté dando esto me puso muy alegre y me gustó mucho. Bueno, yo creo que es demasiado beneficioso para nosotros porque, como decíamos, no tenemos muchos recursos para optar a un preuniversitario, sobre todo en la Universidad Católica. Y muchos tenemos el tiempo bastante copado, entonces nos facilita mucho lo que es la tarea de estudiar más adelante. Estudiantes, apoderados y autoridades se hicieron presentes en esta significativa ceremonia. Bueno, en primer lugar destacar la proactividad de INJUPS de poder gestionar ante la Universidad Católica el otorgamiento de 30 cursos para que alumnos de excelencia de nuestra región puedan tener la oportunidad de poder practicar y poder preparar su PSU a través de un sistema e-learning de la mejor calidad o con una de las mejores universidades de nuestro país. En la ceremonia se hizo entrega de la clave para ingresar a la plataforma virtual, además de 10 ensayos de PSU y dos textos, uno de lenguaje y otro de matemáticas. En Iquique, los seleccionados para realizar su preuniversitario fueron 12, en Alto Hospicio 12, Guara 2, Pozo Almonte 2 y Pica 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!